¿Cómo estás, amigo? Mehmet, no estoy bien, no estoy bien. Gokhan, vamos adentro, tomemos un café y luego hablamos, ¿sí? No puedo, Bajar debe estar ahí también. Bajar se durmió hace horas, amigo. Gokhan, no podemos hablar aquí, estás muy borracho. No puedo, Mehmet, no puedo entrar. ¿Qué voy a hacer ahora? Tienes que ayudarme. El hombre de la vida de Bajar es mi mejor amigo y no puedo soportarlo. ¿Qué? ¿Hay alguien más en la vida de Bajar? Es mi mejor amigo, Selim. El Selim que yo conozco. ¿Él se metió con tu esposa? Debía cuidar a mi familia, pero ahora quiere a mi esposa. Mehmet, Selim le pidió matrimonio a Bajar. ¿Qué voy a hacer si lo escuche a él? Gokhan, Gokhan, cálmate. ¿Cómo puedo hacerme eso? Gokhan, escúchame. Vamos a conversar adentro, ven. Ahora no confío en nadie. Por favor, ayúdame. Está bien, yo voy a ayudarte, tranquilo. Por el amor de Dios, ¿qué voy a hacer? Si no me ayudas, me mato, Mehmet. Por favor, ayúdame. Te entiendo, amigo, te entiendo. Solo dime, Mehmet. Matarme es la única solución que tengo, ¿cierto? Mehmet, ¿qué pasa? Bajar vuelve a dormir, después hablamos. Es porque te dejé, ¿verdad? Déjala, Gokhan. No tenía otra opción. Ven, deberíamos sentarnos y tú tomar un café caliente. Vamos. No lo entiendo, Mehmet, ¿cómo me hicieron algo así? Tranquilo, cálmate. No puedo evitarlo.